Respecto a esa pregunta, tengo entendido que cualquier socio también puede integrar a la comisión, pero tiene que haber estado el nombre ya en los 14 propuestos. En los propuestos. En los propuestos, únicamente. No significa que los delegados únicamente. Claro, claro. Para presentar los 14 cargos que hay para cubrir en la cooperativa, pueden ser de los delegados y algún socio puede ser. No es precisamente que sea delegado. Pero tiene que estar en los 14 cargos a cubrir. Nominados, los nominados. Nominados, sí. Vayamos a lo que es el eje de la cuestión hoy en día. ¿Se quebró la lista número 3? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo tengo entendido que la lista no se quebró bajo ningún punto de vista. ¿Por qué digo así? Así ya en mayo supieron de así también cuando se fue ese grupo de autoconvocados que se separaron ahí unos cuantos autoconvocados y se separaron. También decían que la lista se había quebrado. Y ustedes vieron que después resultó y todo. No se había quebrado para nada. Que se vayan 10, 12, de 80 no quiere decir quebrado. Yo considero así, ¿cierto? Ahora, ¿por qué surge esto? Porque ya había cuestionamientos en las anteriores asambleas. Sí, no, voy a repetir lo mismo que ya mencioné en otro medio, ¿no? Aquel tema es que son 14 los carlos cubos, ¿no es cierto? Y son 50 que quieren ser. Entonces, no se puede conformar a todos, es imposible, ¿no es cierto? Es imposible, hay 14 carlos y 50 que quieren ser. Bueno, quedan algunos que no se lo pueden satisfacer en su deseo de integrar el Consejo, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que pasa, que estos autoconvocados, es decir, yo les llamo autoconvocados a los que tuvieron en la lista de autoconvocados. Pero hay algunos que, por ejemplo, el contador Luján, no solo no tuvo la lista, sino que él va a entrar como socio, porque tampoco votó. Entonces yo no lo considero ni de la 2 ni de la 3, porque no votó ninguno de las 2, ese día no votó. Así que cuando nosotros andábamos festejando el triunfo esa noche, él estaba con el hermano en la confitería sentado tomando café y nosotros festejamos el triunfo. Y ahora dice que es de la lista 3, bueno, no entiende un poco, ¿no? Y cada uno es dueño de actuar como le parezca, pero no lo veo correcto ahora que decir que de la lista 3, cuando él no la votó tampoco, ¿no es cierto? O sea, esas cosas no me cierran, ¿no? Y como le digo, usted puede ver acá el listado que tenemos, lo presentamos, el estatuto dice, con 5 delegados que avalen la lista. Nosotros presentamos la lista con 5 avales, y acá tiene más delegados, o sea que tenemos, acá la presentamos con 50 y pico de delegados, pero no pudimos presentar más delegados que teníamos para se firmar, porque se dijo que había que presentarles ese día lunes sí o sí, cuando teníamos hasta el martes, pero no era con problema, la presentamos así con 50 delegados, que es lo mismo supera volgadamente, porque el reglamento dice 5 y nosotros le presentamos con más de 50, pero podíamos haber presentado con 68 y más, y bueno, o sea, tenemos la mayoría. Ahora, ¿a usted le sorprende? Yo no considero que se ha quebrado cuando más de 60 nos avalan a nosotros y 10 o 12 son los que quedan sin avalar a nosotros, o sea, no considero quebrada la lista, hay una mayoría a la vista, o sea, no sé, quizá por eso recurrieron a miembros de la lista 2, para completar los 5 que tenían que avalar, ¿no es cierto? Ahora, ¿en la asamblea puede suceder cualquier cosa, Ortega? No, sí, sí, en la asamblea al haber una lista se proclamaba una lista, como todos los asociados estaban esperando, estaban esperando, porque en la calle que uno lo para permanentemente, yo la camino todos los días, y bueno, la gente lo para y lo para y no entiende nada, dice, ¿cómo? Si ya votamos, dice, para que usted esté en el goce, y ahora sale otra lista, dice, no, no, no entendemos, dice, si nosotros ya dimos, los socios ya dictaminaron hacia la lista 3 los candidatos y la propuesta sobre todo de la lista 3, entonces, ¿cómo ahora van a mezclar, van a mezclar, diciéndose autoconvocados, y se van a mezclar con la lista 2, que los avalen, que sea lo que sea, se van a mezclar con la lista 2, cuando eran otros socios y sobre todo, principalmente, era otra propuesta? Ahora, Ortega... Entonces, ellos funcionan... ...de los autoconvocados, o van a usar la propuesta de la lista 2? Ahora, pero ellos hablan en el nombre de la lista número 3, incluso las reuniones que van a realizar hoy día... Sí, 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 dice, ahora, los que van a votar son los titulares, los suplentes no votan, o sea, acá los que definen la elección son los 105 titulares, o sea, ni los suplentes ni los socios, que pueden ir como oyentes, van a definir nada. Ortega, a mí, por ejemplo, el culebrón este, no me cae de sorpresa, cuando se conoció el resultado, ya se hablaba de una posibilidad de esto. Sí, yo me acuerdo que usted lo decía, porque en esto... Y no me creían, ¿no? Sí, en esto todo... No me creían, Ortega. En esto todo es posible, porque ellos, que lo que objetan también, que vienen objetando, sí, que está el radicalismo, sí, todos los socios, saben que uno acuerda con el radicalismo, con el señor Vilar, que tiene su parte, que nos apoyó la Cámpora, que nos apoyó los partidos vecinales, todos lo saben, acá no hay secreto de nada. Y ellos dicen que no están con la política, y ya resulta que el señor Inigo no era del ARI, el señor Villalba no participó en un partido políticamente, y le puedo nombrar, todos participaron políticamente, porque todos tenemos una ideología, un corazoncito hacia un partido. Lo que yo digo, que cuando estremos en la cooperativa, se acaba la política. Y se lo he dicho en reuniones, y lo he dicho públicamente. La política de la puerta de la cooperativa para afuera, para adentro, cuando pisa, es cooperativismo. Y no quiero hablar de política, ya lo mencioné en otros medios. A mí, realmente, es cooperativismo, no me mezclen con la política. Pero es un tema inevitable, Ortega. Inevitable, porque todos, yo también tengo mi ideología, todos tenemos nuestra ideología. ¿Qué me van a decir que es una lista independiente? No, no existe. Nadie es independiente. Nadie es independiente, todos pertenecen a un partido. Y bien sea así, muy bien, bienvenido, que pertenezca a un partido, a un país libre y democrático. Ortega, ¿ustedes tienen una reunión hoy día? No, no, ninguna reunión. La reunión que hoy está, he sentido la publicidad en la calle, la hacen estos señores, estos compañeros que se han separado de la mayoría. Y bueno, esos 8 o 10 que han formado la lista, bueno, ellos sí están... ¿Ustedes no adhieren a esta asamblea? No, no, para nada, no hemos llamado a ninguna asamblea. Y quiero aclarar algo más también. En las asambleas que nosotros sabíamos, usted estuvo presente, Lucero, en el TARA, cuando hacíamos la reunión, informando a la gente. No puede decir que no están desinformados, hemos informado todo. Y había, había, nosotros citábamos únicamente a delegados, como debía ser, porque el que va a votar el delegado, entonces uno tiene que prepararse en la reunión, qué va a pasar, se le informa todo al delegado titular, que es el que va a participar, ¿no es cierto? Y sin embargo, usted ha estado presente cuando nosotros le cedíamos la palabra. A personas que no eran ni socias, le díamos la palabra. A personas que ni votaron, como el caso de Luján, que le dimos la palabra, que la izquierda tuvo libre acceso a la palabra, en la reunión, esa, todo. O sea que nosotros fuimos más que democráticos, porque habíamos citado a los delegados titulares, como siempre se hace, para informar a los que van a votar. Y bueno, y ahí entraron a la reunión miembros de quienes habían apoyado la lista 3, quienes no la habían apoyado, quienes eran socios, quienes no eran socios, y a todos le dimos la palabra. A todos, a todos se expresaron libremente. O sea que no... Ortega, ¿qué hay detrás de esto? Y la ambición de poder. Ambición de poder. La vamos a hacer corta. La ambición de poder, ¿no es cierto? Que está bien, todos la tienen. Pero siempre por la vía corriente y legal. Porque a mí es cierto que me invitaron ellos para salirme, para que yo me salga de la lista y vaya con ellos. Yo les dije, no, tengo un acuerdo que cumplir, soy de palabra, he estado siempre con este grupo, y voy a seguir en las buenas y en las malas con este grupo, porque uno es de palabra. Yo no soy de los que andan saltando de un lado para otro. No hay que saltar el charco. No hay que saltar el charco. Yo en las buenas y en las malas, me juego, así como me jugué por los autoconvocados, meses ahí trabajando. Aunque hay unos autoconvocados que han trabajado más que yo porque vienen de más tiempo atrás. Yo, cuando me retiré y pasé a ser jubilado, sí pude tener acceso a luchar por esto, ¿no? Pero es cierto lo que usted dice, porque nosotros nos quedamos dos o tres semanas solos, ¿se acuerda con el señor Hugo? Eso es lo que yo dije. Estamos solos, estamos solos, solos. Pasamos dos o tres semanas. Bueno, después las cosas fueron mejorando, más adherentes, todo, perfecto, porque todos colaboraron en este triunfo. Ojalá la asamblea se desarrolle con normalidad, ¿no? Claro. Ellos resulta que objetan algunos de la lista 3, siendo que ellos mismos que ahora se van, han votado la lista 3, lo han votado a esas personas, y ahora no, no están de acuerdo con esas personas cuando le pusieron el voto, en mayo. O sea, no hay coherencia. Bueno, ojalá, bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, espero que todo vaya con su normalidad, en paz, como tiene que ser. Nosotros hemos venido siguiendo todas las vías legales, todas las esperas legales. Hemos venido en forma coherente trabajando. Y no hemos escondido nada.